El futuro comienza aquí De honesta Ya no sé qué debo hacer Todos los días lo mismo Cuánto tiempo hay que perder Todo parece un abismo Si voy al banco hay cola En la farmacia también En el mercado hay cola ¡Ay! En el agente también No mira mi hermano No sé qué hacer Pero venga, venga ¿Cuántas colas voy a ver? Para lograr lo que quiero Para gastar mi dinero Mucho tiempo hay que perder No dejes tu colita Te pido por favor No seas muy chiquita Dale su honor Si ganas tu bolita Yo te la cuidaré Te juro muchachita No la descuidaré No dejes tu bolita Te pido por favor No seas muy chiquita Cuidame su honor Si ganas tu bolita Yo te la cuidaré Te juro muchachita No la descuidaré Y me vuelvo loco Al salir a la calle Y me vuelvo loco Y me vuelvo loco Y me vuelvo loco Cuando quieras cariñito, yo cuidaré tu colita Aunque sea chiquitita, la cuidaré amorcito Llámame por favor, si quieres tu cola guardar Aunque habrá mucho calor, yo la sabré conservar No dejes tu colita, te pido por favor Aunque sea muy chiquita, la cuidaré es un honor Si quieres tu colita, yo te la cuidaré Te juro muchachita, no la descuidaré No dejes tu colita, te pido por favor Aunque sea muy chiquita, la cuidaré es un honor Si quieres tu colita, yo te la cuidaré Te juro muchachita, no la descuidaré Oye Jorjito, ¿y a qué colita vas? No dejes tu colita, te pido por favor, que sea muy chiquita, que daré su honor Si la despegolita yo te la cuidaré, te juro muchachita, no la descuidaré No, no dejes tu colita, te pido por favor, que sea muy chiquita, que daré su honor Si la despegolita yo te la cuidaré, te juro muchachita, no la descuidaré De orquesta M Music Yo no tengo pa' verte, te juro pero si vuelvo a darte besos Pa' sacarte yo tengo un poquito de dolor M Music 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 M Music